Bueno, y en La Libertad vamos a continuar con más momentos incómodos. Pasó la congresista Rosa Bartra durante una reunión de representación en la ciudad de Guamachuco. El presidente del frente de la provincia de Sánchez Carrión, Moisés Ruiz, increpó a la congresista de La Libertad y le dijo que no era una persona grata en esa ciudad. Vamos a escuchar esta situación. No ha existido jamás una ley pulpita. No le doy la bienvenida porque soy la persona quien le declaró persona no grata a esta tierra de Guamachuco. Porque nosotros poco o nada vemos su trabajo y usted, señora congresista. La ley pulpín, eso como guamachuquinos a veces nos hace sentir una vergüenza. Que usted también dijo que pertenecía a Ancashina, preferiblemente que fuese de otra tierra para no tenernos que comer esa vergüenza. Sí, señor, le tengo que informar, con respeto, porque yo le debo respeto como respeto me debe usted. Con respeto le tengo que informar que esa ley que usted mal llama pulpín, es una ley que pretendía que los jóvenes de los institutos pudieran tener un lugar en donde poder practicar frente a la precariedad que hay en sus instalaciones. Y este...